Estamos recién en la segunda quincena y venimos súper bien. Ya hicimos salidas como al cine, sobre eventos, y venimos con una cantidad de gente ya, por suerte, estamos contando con 190 nenes en esta segunda quincena y la anterior quincena llegamos a ser 160. Así que, por suerte, bueno, el boca a boca fue pasando y Verano Celeste creció un montón. Bueno, Verano Celeste cuenta con actividades como juegos recreativos, deportivos, también hacemos salidas. Y, bueno, ahora en este momento los chicos más grandes se encuentran en la cancha. Verano Celeste tiene como lugares la chacra, la cancha de fútbol, de césped sintético que está situado allá en Mitre, donde también se da pileta. Contamos con actividades de pileta todas las horas, o sea, un día, una hora, son todos los días una hora. Es el estímulo que cada nene tiene de pileta. En ese caso, muchos papás por ahí nos preguntan, si mi nene no sabe, no hay drama en ese sentido, porque nosotros, aparte de que ellos jueguen en un ambiente diferente, no en lo terrestre, sino en lo acuático, le damos la confianza para que los nenes conozcan otro ambiente y el acuático que muchos entran inseguros. Pero no, la función de nosotros es que con los juegos se sientan en confianza y, bueno, la cuestión es que ellos por ahí se vayan con, si sumergir, no sé, ir sumergiendo la cabeza de a poquito. La intención no es enseñar técnicas, sino jugar en el medio y también que aprendan de a poco, no más. ¿Qué rango de edades son los chicos que pueden participar de la colonia? Sí, invitamos a todos los chicos, en realidad, socios y no socios de la ciudad y el rango de edades es de 4 años a 12 años. Y estamos ahí trabajando con todos los nenes, en realidad se dividen los grupos según la edad. Hoy contamos con Gaby, nosotros somos profes de la ludoteca, y hoy contamos con nenes de un grupo de 4 años y el segundo grupo también tiene 4 años. O sea, fue muy bueno contar con los nenes porque en realidad con la ludoteca ahí hubo bastante presencia y fue bastante fuerte en ese sentido. Y sí, tenemos dos grupos chiquitos y después ahí todas las edades se separan según la edad y, bueno, la característica del nene. O sea, tratamos de que se sientan cómodos. ¿Y para las próximas quincenas hay cupos todavía? ¿Los chicos se pueden inscribir o ya está todo completo? Sí. Y, bueno, en eso sí, todavía no está completo porque empezamos de a poco, pero los papás fuera ahí se quedan hasta el último y, no, les decimos que se anoten rápido porque hoy ya cerramos los días lunes y ya no hay más por el tema de organización. Este es un año especial porque cumple 20 años la colonia, ¿no? Sí, este es un año especial. Nosotros en realidad traemos como los mejores cierres que se tuvo en los 20 años. Queremos, en realidad buscamos las salidas como para que los nenes vayan y conozcan otros lugares. Esta quincena tiene en Cabalgata, van a salir ahí los nenes más chiquitos, van a conocer esa actividad. Otros, los nenes más grandes van a hacer calles. Recurrimos más a las salidas y a los cierres, los mejores cierres. También tenemos un staff que tiene todas las ganas de que los nenes se lleven una buena experiencia, una sonrisa y que sigan viniendo porque el sentido de pertenencia que tiene acá la colonia, después los chicos vienen y hay nenes que vienen de 4 a 12 años de toda la colonia. Y sí, lo queremos hacer diferente en este sentido, de que se festeje los 20 años de otra manera. O sea, todos contentos y positivos y que se diviertan todos en realidad. Papás, hoy con Interbando, el cierre de Interbando ya los papás se van con notitas ya para formar el grupo. Vamos a hacer actividades en la calle también, con verano celeste de toda la calle, ahí con colores, que se sienta, vamos a hacer coreos capaces en la calle. Eso sería el remarcar los 20 años. Gracias.